¡Gracias por ver el video! 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 Nuestra familia, mi rey, clama por tus hijos, clama por tu esposo, dile Señor, he venido a clamar por mi esposo, por mi mamá, por mi abuela, por mis hijos, Señor, ellos necesitan de ti, Padre, he venido a pagar el precio, Señor, esta noche, ayúdame, Señor, ayúdame, aquí estoy clamando, mi rey, clama por mi mamá, por mi papá, por mis hermanos rebeldes, que no quieren saber nada de ti, pero aquí estoy, Señor, porque tú me has traído, Padre, dame, Señor, de ti, ayúdame, enséñame a orar, enséñame a clamar, Padre, pedimos por todos nuestros familiares, mi rey, aquí estamos, Señor, delante de ti, clamamos, clamamos por ellos, Padre, no queremos que ellos se queden, que se pierden, mi rey, tú nos has traído, Señor, aquí, aquí estamos, pero queremos que nuestras familias también logran, Padre, queremos que nuestros familiares también, Señor, llegan a tus pies, para que ellos también puedan gozarse contigo, mi rey, igual que nosotros, mi rey, clamamos, Padre, por todo, por todo, clamamos por Nueva York, por New Jersey, Señor, clamamos por todos los hermanos de Venezuela, de Brasil, de Canadá, de Argentina, de Chile, mi rey, oh, santo de Panamá, oh, papá, todos esos familiares son nuestros, mi rey, ayúdalo, 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 ayúdalo a todas las almas, la de Curazao, la de Monaire, de Loropa, Señor, oh, santo el rey, tú eres poderoso, Señor, todos son hermanos nuestros, Señor, oh, santo, ayúda a sus familiares, también llega a tus pies, Padre, a todos los hermanos, a todas las congregaciones de Dios Fuente de Poder, aquí en Colombia, Padre, para todos los pastores, papá, para todos los cobradores, los líderes, Padre, ayúdanos, Señor, a llenarnos, Señor, esta noche, lleno de ti, lleno de tu santo espíritu, Señor, ayúdanos a recibir de ti, Padre, ayúdanos a recibir de tu palabra, lo que tú nos vas a entregar, Padre, porque sabemos que tú estás preparándonos, llenándonos, Padre, mira a todos aquellos, Señor, que necesitas de ti, aquel que ha venido en busca de respuesta, aquel que está triste, mi rey, ayúdalo, arranca esa tristeza, Padre, arrancalo, libértalo, Padre, haznos libres, Señor, esta noche, prepáranos, Señor, ayúdanos, Padre, tú, estamos aquí, recibiendo de tu enseñanza, mi rey, preparándonos, Padre, limpiando nuestra alma, mi rey, porque queremos hacer toda tu voluntad, queremos servirte, queremos adecerte, queremos someternos a ti, mi rey, pero necesitamos de ti, Señor, dános la más fe, Padre, entréganos fe, Padre, para recibir de tu santo espíritu, que es el pasaporte para el tercer cielo, mi rey, oh, sin él no podemos llegar, podemos, estamos aquí para prepararnos, Padre, para que tú nos sigas enseñando a través de tu palabra, esa palabra, esa palabra que es vida, Señor, esa palabra que nos entregas amor, oh, santo el rey, entréganos amor, Padre, por amor que queda para siempre, la queremos en nosotros, papá, ayúdanos, bájate sus manos, Señor, levanta sus manos y siente el gozo de él, tú la puedes sentir, porque aquí está su presencia, mi rey, gózase con él, gócense, gócense, déjase llevar, déjase llevar, dile, Señor, háblame, Señor, esta noche, entrégame lo que he venido a buscar, Señor, de ti, porque yo quiero tener respuesta de ti, Señor, revela a los padres, quita las vendas para poder mover, mi rey, oh, Señor, necesitamos tanto de ti, mi rey, mira cuánto, Señor, quieren, pero no pueden, pero hemos tenido la oportunidad, tú has tenido misericordia en nosotros, y aquí estamos, Señor, prepáranos, mi rey, prepáranos, Señor, llena todas las vasijas, Señor, aquel que ha bajado espiritualmente en todos esos ocho meses, Señor, llénalo, Señor, llénalo de tu santo espíritu, que rogosa, mi rey, oh, santo, oh, santo, dile que él es santo, hermano, dile que él es santo, dile que él es santo, que él es poderoso, y dile, háblame, Señor, esta noche, háblame, Señor, quiero salir de aquí lleno de ti, mi rey, quiero salir gozoso, Señor, llegar a mi casa, y, Señor, ayúdame para que el enemigo nos quite lo que tú nos enseñas acá, oh, Padre, gracias, Señor, gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias al Espíritu Santo de Dios, amén y amén. Gócese, hermano, gócese con él, él es poderoso, él es nuestro Dios, él es nuestro Dios amado. Glorioso es el Señor, poderoso es el Santo de Israel, a ti adoramos, Señor, a ti adoramos con alegría y con gozo, mi Padre, a ti, mi Cristo, a ti, mi Señor, santo Jehová, adorémoslo, hermano, digno, digno es él, que nos humillemos, que nos postremos delante de él, que saltemos su nombre, bendito Señor. Aleluya, levanto sus manos al cielo y dile, Dios, está en este lugar, que los hermanos, Él está en medio de nosotros, aleluya. Dios está aquí, está aquí, Dios está aquí, está aquí, Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le llame me puedo oír. Dios está aquí, dile con todo tu corazón. Dios está aquí, Dios está aquí, está aquí, quiero hermanos. Dios está aquí, está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le llame me puedo oír. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Le puedo sentir como aquel que está a mi lado, le puedo sentir muy adentro de mi corazón, Le puedo sentir como aquel que está a mi lado, Te puedo sentir muy adentro de mi corazón Dios está aquí Dios está aquí, está aquí Dios está aquí, está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablen me puedo Dios está aquí Dios está aquí, está aquí Dios está aquí, está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto como la mañana se levanta el sol Le puedo sentir como aquel que está a mi lado Le puedo sentir muy adentro de mi corazón Le puedo sentir, le puedo sentir como aquel que está a mi lado Le puedo sentir muy adentro de mi corazón Le puedo sentir muy adentro de mi corazón Aleluya, el Señor está presente en este lugar Créelo con todo tu corazón Él está en nuestro lado, Dios está escuchando Nuestra alabanza, aleluya, nuestras adoraciones Levanta esas manos al cielo y adórale Adórale con un corazón dispuesto, santo Venir y adoramos Venir y adoramos y postémonos Venir y adoramos y postémonos Porque Él es nuestro Dios Porque Él es nuestro Dios Agorillemos más delante De Señor nuestro Hacedor Porque Él es nuestro Dios Venir y adoramos Y postémonos Venir y adoramos Venir y adoramos y postémonos Venir y adoramos y postémonos Adorémonos delante De Señor nuestro Hacedor Porque Él es nuestro Dios Agotillé más delante del Señor nuestro asedor Porque Él es nuestro Dios Bendito es el Señor Por su amor Bendito es el Señor Por su poder Te alabamos Señor Con sinceridad Nos bendimos a Ti Con integridad Te alabamos Te alabamos Señor Con sinceridad Nos bendimos a Ti Con integridad Venir Venir y adoremos y poseémonos Venir y adoremos y poseémonos Agotillé más delante del Señor nuestro asedor Porque Él es nuestro Dios Agotillé más delante del Señor nuestro asedor Porque Él es nuestro Dios Bendito es el Señor Por su amor Aleluya Bendito es el Señor Bendito es el Señor Bendito es el Señor Por su poder Te alabamos Señor Te alabamos Señor Con sinceridad Nos bendimos a ti Con integridad Te alabamos Señor Te alabamos Señor Con sinceridad Nos bendimos a ti Con integridad Aleluya Vamos a dar fuerte aplauso al Señor Aleluya Gloria, aleluya Gloria al Señor hermano Bendito es de Dios Te adoramos Rey Te bendecimos Padre Gracias Señor Gracias Padre Eterno por tu Espíritu Santo Por tu presencia Señor Por ayudarnos Por estar en este lugar Con cada uno de nosotros Señor Padre mío Por cada uno que escucha tu palabra En este mundo Señor Y ha dispuesto su corazón Mi Rey Para buscar tu rostro Bendice Señor A tu pueblo A cada vida que cree A cada vida que espera en ti Señor Dios Eterno Este donde esté Señor Tú eres bueno Tú eres misericordioso Señor Bendice a tu pueblo Rey amado Gracias Gracias mi Padre Gracias mi Cristo Gracias Espíritu Santo De Dios Amén Y amén Gloria al Señor Señor pueden sentarse amados hermanos Pueden sentarse Gloria a Él Gloria al Rey Que vive para siempre Bendito sea el Señor Jesús Vamos A orar rápidamente por las ofrendas Y seguimos Con el servicio Con la administración de la Santa Palabra del Señor Le pedimos en el amor de Dios A todos nosotros que estemos dispuestos En este En esta horita Que Estamos aquí Buscando del Señor Que nos dispongamos Allá en casa también dispuestos hermanos Apartando el tiempo especial Para honrar a Dios como tiene que ser Él es lo más importante en nuestra vida No escuchamos su palabra de cualquier manera Sino que nos ponemos Nos disponemos Sacamos el tiempo Para hacerlo Con mucha atención Y para que su Espíritu nos ministre Y nos ayude Amén Vamos a orar por la ofrenda Ya sabe que es a la entrada y a la salida A la entrada y a la salida Usted ofrenda Gloria a Dios Padre gracias Gracias mi Señor Por todas las bendiciones Mi Rey Que son muchas Las que usted nos ha dado a todos nosotros Gracias por la vida Gracias por la salud Gracias por la prueba Gracias mi Padre Señor nuestro Síguenos bendiciendo Tu presencia En nuestras vidas Es una gran bendición Señor Ayúdanos a amarte Ayúdanos a hacer tu voluntad Siempre Reprende todo espíritu de enfermedad Todo espíritu de ruina De miseria En el nombre de Jesucristo Señor Ayuda Padre mío a tu pueblo Y a todos aquellos que disponen su corazón Señor Para creerte Padre eterno Ayúdanos Tu palabra es verdadera Y hemos creído en ella Señor Que si hacemos Conforme a tu santa voluntad Seremos auxiliado por usted Bendecidos cada día Señor Gracias Gracias Señor Gracias papá Bendito sea tu santo nombre Amén Y amén Gloria al Señor Seguimos Con el fruto del Espíritu Santo Dios lo permita que Estas enseñanzas nos queden en el corazón Que no la olvidemos Que Aprendamos de la palabra Y que le pongamos por obra Todo lo que aprendemos en el Señor Hay muchas batallas En nuestros corazones Por la incredulidad Por la dureza Pero si nos disponemos Dios siempre nos ayuda Gloria al Señor Estamos viendo el fruto del Espíritu Santo Tiene varias variedades Y estamos estudiando el amor El amor Estamos en la quinta enseñanza Del fruto del Espíritu Hoy es la quinta enseñanza La quinta parte de esta enseñanza El fruto del Espíritu Santo El amor Quinta parte Gloria a Dios La idea es tratar Todo el fruto del Espíritu Santo completo Porque el fruto del Espíritu Santo Es lo que nosotros tenemos de Dios Amén Es lo que realmente Dios mira En el creyente En el creyente El fruto Y es lo que Dios espera Vamos a tratarlo Hoy nuevamente Seguimos con esta enseñanza Ampliándola para que Entendamos lo mejor posible Lo que esto significa La doctrina de la Iglesia Que es el Evangelio Está basada en el Espíritu de Dios En Cristo y su Espíritu Santo Para que nosotros lleguemos A producir ese fruto A través de la fe Por el Espíritu Santo La segunda epístola A los Corintios Capítulo 8 Versículo 9 Vamos a ponernos de pie Un momentico Como reverencia del Señor Su Santa Palabra La segunda epístola A los Corintios Capítulo 8 Versículo 9 Comenzamos con este Versículo Esta enseñanza La continuación de esta enseñanza Dice la palabra Leemos en nombre del Padre En el nombre del Hijo Y en el nombre del Espíritu de Dios Dice así Porque ya conocéis La gracia de nuestro Señor Jesucristo Que por amor Por amor A vosotros Se hizo pobre Siendo rico Para que vosotros Con su pobreza Fueseis enriquecidos Enriquecidos Pueden sentarse Mire Que hermoso Porque ya conocéis La gracia de nuestro Señor Jesucristo Que por amor Por amor Por amor A nosotros Ese vosotros Somos nosotros Se hizo Pobre Imagínense Dios Dios mismo Se hace Hombre Débil Humano Con todas las falencias Que nosotros los humanos tenemos Porque Jesús Como humano También Heredó La carne de María O sea el pecado Las debilidades humanas Porque el pecado Es una herencia Por eso se hizo pobre Porque ¿Qué tiene el pecador? Nada hermano Nada Nada Jesús Como humano Se hizo hombre Como usted y como yo ¿Cuál fue el propósito? Por ese gran amor Por ese gran amor Que Dios nos ha tenido siempre Enriquecernos Con esa pobreza de Cristo Lo ha dejado todo Lo dejó todo Y se hizo humano Para darnos las riquezas Que ni siquiera Que ni siquiera merecíamos Pero el precio Que Jesús por amor Tuvo que pagar Fue dejar su gloria Y hacerse hombre Nacido de mujer Por eso es que María No es la madre de Dios Es la madre de Jesús Hombre Dios no tiene madre Aquí está Porque ya conocéis La gracia de nuestro Señor Jesucristo Que por amor Por amor a nosotros A vosotros Dice aquí Se hizo pobre Siendo ricos Siendo Dios Teniendo todo Se hizo humano Mortal De carne y hueso Sentía el dolor Sentía la sed Sentía el hambre Sentía las tentaciones Que tenemos en este cuerpo Él fue tentado en todo Probado en todo Y todo esto Lo hizo por amor A nosotros Para darnos a través Esa pobreza A nosotros Las riquezas celestiales A través De Gloria al Señor Gloria a Él Darnos a nosotros Las riquezas celestiales A través De la fe En su nombre Y de recibir Su Espíritu Santo Para Producir Fruto Del Espíritu No nos quedemos Sin entender esto Todo el logro de Cristo Ha sido Que el hombre puede La humanidad puede Volverse a Dios Y cumplirnos Y cumplirle a Él Gracias A las riquezas Que hemos recibido Por la pobreza Que tuvo Cristo En esta tierra Ahora Cristo Nuevamente Está en Gloria Esperándonos A nosotros Gloria al Señor Si damos el fruto Si damos el fruto Que Dios espera Frutos dignos De arrepentimiento Seremos también ricos Como nuestro Señor Porque somos herederos Y coherederos con Cristo De todas las cosas Y somos hijos también De nuestro Padre celestial A través de esa riqueza Que Dios nos ha dado Por Cristo Jesús Entonces hermanos Yo Creo De verdad En esta palabra Nuestras riquezas Dios nos las ha dado Las creemos Y llegamos a ellas Si producimos fruto Del Espíritu Santo No es el congregarnos No es el bautizarnos No es el bautizarnos Todo eso es necesario Todo eso es necesario Pero no es garantía Que tengamos fruto Tratamos de que usted Este al día Que usted cumpla Para el bautismo Para servir Pero quien conoce Los corazones Sino Dios Muchas veces Aparentamos Y no hacemos Realmente de corazón Lo que Dios pide Entonces Nuestra riqueza Realmente Es el Espíritu Es esa fe Que hemos recibido Para alcanzar A producir ese fruto Maravilloso Del Espíritu Santo No lo olvidemos Jamás Iglesia Jamás Por eso Por eso el apóstol Pablo Dice en Filipenses 3.7 Pero cuantas cosas Eran para mi ganancia Las estimo como pérdida Por amor a Cristo Apóstol Pablo Entendió esto Y dijo Lo que para mi era tesoro Y ganancia No me importa Lo estimo como pérdida Por amor a Cristo Imagínese usted Así como el Señor Toda su riqueza También La abandonó Por amor a nosotros Hermano Este Es una relación de amor Hermano Ya sea con Dios O ya sea con el mundo O con el pecado Nosotros estamos luchando Entre dos amores Entre el amor a Dios Y entre el amor Al mundo Al diablo A la carne A la lujuria Al pecado La luz vino al mundo Pero los hombres amaron Más las tinieblas Que la luz Y no vienen a la luz Para que sus obras No sean reprendidas Porque las amamos Pero Dios Quiere que cambiemos Esa mente Y eso Lo logramos Si aceptamos De verdad Esta doctrina Y empezamos a recibir El Espíritu de Dios Para poder hacer Lo que a Dios le agrada Gloria al Señor Es muy importante Entender esto En la segunda epístola A los tesalonicenses La segunda epístola A los tesalonicenses Capítulo 2 Versículo 10 La segunda epístola A los tesalonicenses Capítulo 2 Versículo 10 Vamos a leer desde el 9 Importante que usted entienda Estos versículos Dice Inicuo Refiriéndose al enemigo Inicuo Cuyo advenimiento Es por obra de Satanás Con gran poder Y señales y prodigios Dice aquí Mentirosos El enemigo tiene poder Tiene señales Etcétera Y con todo engaño De iniquidad Satanás Con sus secuaces Con todo engaño De iniquidad Dice aquí Para los que se pierden Engaño El enemigo A través de la religión A través de la lujuria A través del pecado A través del amor Al mundo A través de la vanidad A través de todas esas cosas Engaña A la humanidad Dice Conta Con todo engaño De iniquidad Para los que se pierden Engaña A los que se pierden Por cuanto Mire la razón Por cual son engañados Por cuanto No recibieron El amor De la verdad Para ser salvos Gloria al Señor Si no recibimos El amor De la verdad Cristo es la verdad Tenemos que aprender a amar La palabra Al Señor A Dios 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 Escúcheme bien Dios No otro Envía O enviará Satanás A nuestras vidas Para que seamos Engañados Te dice Eso no pastor Como así Si Dios nos ama Si Él nos ama Pero Él A través del evangelio A través de la prueba Ha creado Un filtro Para que nada inmundo Entre en su reino Lo leo nuevamente Iniquo Cuyo advenimiento Es por obra de Satanás Con gran poder Y señales Y prodigios mentirosos Y con todo engaño De iniquidad Para los que se pierden Dice aquí Por cuanto Por que se pierden Por cuanto No recibieron El amor De la verdad Para ser salvos Enseñamos la palabra Enseñamos la verdad Enseñamos la verdad Nos esforzamos En explicar las cosas Lo más sencillamente posible Pero no nos importa Desechamos Esa verdad Desechamos Lo que Jesús hizo por nosotros Entonces Dice Por esto Por esto Dios Si ves Les envía Un poder engañoso Para que crean La mentira El que no crea la verdad Dios ayuda A que crean a la mentira Esto es lo que dice aquí Y por eso usted ve Que aún el diablo Hace milagros No el diablo Porque él no tiene poder Para hacer milagros Realmente los hace Es Dios Pero él se los atribuye Porque la gente Se lo pide a él Porque el que tiene El dominio De todas las cosas Es Dios Aún sobre Satanás Entiendan Por eso Dios Envía un poder engañoso Para que crean a la mentira El diablo hace sus milagros El diablo hace sus señales La gente le pide cosas Y a veces Hasta le responde A fin De que sean condenados Todos Los que no creyeron A la verdad Sino que se complacieron En la injusticia Entonces hermano Por eso Ese amor de Dios Tiene que llegar A nuestros corazones Hermano Y amar la verdad Que ha costado Tanto La vida del Hijo de Dios Para ayudarnos A nosotros Usted no depende De mí Usted no depende Del uno Del otro Usted no depende De nada de eso Hay personas que se enojan Por la palabra A mí me toca Predicar la palabra Yo no conozco Todos sus problemas De algunos Conozco algunas cosas Pero a mí me toca Predicar la palabra Me toca enseñar Y muchos a veces Se zarandean Porque escucharon Una enseñanza Que los tocó Entonces piensan Que es para ellos Directamente No, es para todos La palabra es para Todo el mundo Hermano Y yo no tengo La culpa De que alguien Cometa un pecado Antes oramos Por él Y pedimos a Dios Que lo ayude Pero hermano Yo no soy El salvador Y si usted huye De la verdad Dios va a proveer Quien te engañe Para que creas A la mentira Porque has despreciado El amor De la verdad Aleluya Cristo nos ha amado Aún Haciéndose Pobres Para enriquecernos A nosotros Con su pobreza Pero no podemos Despreciar Ese amor De Dios Hermano Porque Dios Va a proveer El camino Para que seamos Engañados Y esa es la razón Por la cual el diablo Nunca ha sido quitado De la tierra Hasta el día de hoy Hasta que el tiempo Se cumpla Porque no lo vamos A engañar No vamos a engañar A Dios Nos estamos engañando Somos nosotros mismos Y Satanás Que nos engaña Quien desprecie El amor A la verdad Hermano Será engañado Por espíritus De mentiras Para que no alcancen La salvación No podemos Despreciar La verdad Por eso Tenemos que buscar De verdad El fruto Del espíritu Y eso no lo doy yo Hermano Simplemente Enseño La palabra Pero si usted La cree Y usted se esfuerza En vivirla Por esa misma fe Dios te va a auxiliar Para que ese fruto Produzca Y produzca Y produzca A través del espíritu A través del espíritu En tu vida El enemigo Con todo engaño De iniquidad Para los que se pierden Por cuantos No recibieron Con el amor De la verdad Para ser salvos Por eso hermano Yo no soy importante No es lo que yo diga Yo enseño la palabra Y si te molestó Dile señor Ay señor Ayúdame a ser libre Me molesta tu palabra Pero no tengo nada Que ver yo Usted tiene que amar A Dios Yo también tengo Que amarlo Tenemos que buscarlo De verdad El problema Es la palabra Porque tropezamos Es la palabra Por eso muchos De que se hacen llamar Evangélicos Y aún Pastores Han optado Por cambiar las reglas Y predicar cosas Que nada tiene que ver Con la salvación Para que el pueblo Este ahí contentico Y eso no A eso no nos ha llamado Dios Por eso que un ministerio Lo tiene que entregar Es el señor No los hombres Entiende esto pueblo Cosémonos hermanos Y si estamos en pecado Busquemos solución Busquemos oración Busquemos auxilio Busquemos ayuda Hay auxilio Estamos en la tierra Y tenemos la esperanza Que mientras estemos En este cuerpo Tenemos oportunidad Pero no nos vayamos En contra De lo de Dios De lo escrito Del amor de Dios Que es su palabra Porque perdemos Con el señor Llegará la hora Que ya no podremos Regresar A sus atrios Si señor Entonces el problema Realmente es un problema De amor A quien amamos Amamos de verdad Dios Sus leyes Sus mandamientos Su palabra O amamos Lo que nosotros Tenemos en el corazón A quien amamos Todas nuestras caídas Y todos nuestros errores Son basados En un amor Hermano A quien amamos Vamos a disponer El corazón A entender Estas cosas Hermano Cuéstenos Lo que nos cueste Tenemos que poner Lo de Dios Por encima De todas las cosas Gloria al Señor Dice Proverbios Capítulo 10 Versículo 12 Proverbios Capítulo 10 Versículo 12 El odio Despierta Sencillas Pero el amor Cubrirá Todas las faltas Por eso es que El cumplimiento De la ley Es el amor Hermano Esto estaba Desde la antigüedad En los proverbios El amor De Dios El amor a Dios Me va a cubrir todo Por eso el cumplimiento Pleno de la ley Es amar Amar a Dios Amar sus leyes Amar sus reglas Amarlas Y amar a mi hermano Como a mi mismo Amar a mi prójimo Entiéndalo Hermano Entienda esta palabra Porque ella es Nuestra esperanza Dice La epístola Los Gálatas Capítulo 5 Versículo 6 Porque en Cristo Jesús Ni la circuncisión Vale algo La circuncisión Que se hacía En la ley Ni la incircuncisión Sino la fe Que obra Por el amor Por el amor Dios Nos ha extendido Su misericordia Poniendo en nuestros corazones Por el escuchar su palabra Fe La fe es por el amor de Dios O sea que no es nuestra Don del Señor Para que alcancemos Para que alcancemos Algo más grande Su Espíritu Santo Y aún para que alcancemos Algo más maravilloso Para nosotros Gracias a su Espíritu El someternos a él Y llegar A ser Hijos De Dios Un día Todo esto Lo ha inventado el Señor Esta es una doctrina Que tiene que cazar Paso a paso Todo está Perfecto Porque quien la hizo Es perfecto Hermano No Nos enredemos No Nos confundamos Tratemos de entender Lo básico Por la fe Y a través De las cosas sencillas Y básicas Vamos a despertar Vamos a entender Todo lo del Señor Alabado sea su santo nombre La circuncisión Una señal antigua Porque el Espíritu de Dios No había llegado el tiempo Para que Fuéramos templo Y casa de Dios Pero llegó Cristo Pagando la culpa nuestra Siendo él Quien espió Nuestros errores Y siendo él propicio A nuestras iniquidades Entonces Nos ha dado su espíritu Por amor Hermano Aquí está Porque en Cristo Jesús Ni la circuncisión ¿Sí? No vale nada La circuncisión Ni la Incircuncisión Que no me circuncide Tampoco vale nada Ni el vestido largo El vestido corto Eso no importa Lo que importa Es cumplirle Si recibimos De verdad Su espíritu De nada me sirve Que usted ama Se vista con su vestido Largo Bien decente Bien parecida A una cristiana Y no tengamos El espíritu de Dios ¿Cuántas religiones No lo hacen? ¿Cuántas mujeres De religiones Sectarias Hermanos Visten como Verdaderas creyentes? Eso no tiene nada que ver Hay que vestir Como creyentes Pero A pesar de todas Esas cosas Hay que tener El Espíritu Santo Porque sin Él No producimos fruto Nuestro interior Nuestro ser No cambia Nos camuflamos Y parecemos Pero Hermano mío Lo que vale La circuncisión En el corazón Y eso no se logra Sino por el poder Del Espíritu Santo Y eso se llama fruto Fruto del Espíritu De Dios Pues sí Hay que vestirse Como Dios manda Hay que hablar Como Dios manda Hay que vivir Como Dios manda Pero No lo lograremos Si no tenemos El Espíritu Santo Algunas cosas Podemos hacer Nosotros Como humanos Pero lo verdadero Para alcanzar A agradar al Señor Se logra Es por el Espíritu Santo Y Él Nos los ha dado Él Nos los ha dado Por misericordia Y amor Bendito es el Señor Santo es Dios Bendito es Él No sé La circuncisión Nada es Y ser incircunciso Tampoco Sino la fe En Dios Que obra Por su amor Por eso hermanos Venimos al Señor Con muchas falencias Con muchos errores Pero a medida Que vamos aprendiendo Que vamos escuchando Su palabra Y que tenemos Esa fe Empezamos A decir Amén Señor Amén Señor Ayúdame aquí Ayúdame allá Y empieza ese proceso Del alfarero Con el barro Que somos nosotros Proceso Lento quizás Pero No son años Y años Y años Una persona Entendida Tiene que convertirse En un año En seis meses Año y medio Pero seis Siete años Y todavía Nada No Él fue a buscar El fruto En aquella higuera Acuérdese Y no tenía nada ¿Y qué hizo el Señor? La maldijo Es muy importante El fruto Era hermano Entiéndalo Y entramos Gloria a mi Rey Entramos Algo muy importante Que lo vamos a estudiar Y Para que usted Se vaya informando Y vaya teniendo Clarito el asunto Tenga presente Este texto De Gálatas 5.22 Capítulo A los Gálatas 5.22 El fruto Del Espíritu Santo Estamos estudiando El amor Allí está La La definición Del fruto Del Espíritu Dice Más el fruto Del Espíritu Más el fruto Del Espíritu Es amor Hay una coma Después dice Gozo Todo eso Es el fruto Dice paz Paciencia Benignidad Bondad Fe Mansedumbre Templanza Ese es el fruto Estamos solamente En el amor Para que lo tenga presente Pero vamos a Juan Al Evangelio según San Juan Capítulo 15 Versículo 1 El Evangelio según San Juan Capítulo 15 Versículo 1 Estamos estudiando El fruto Del Espíritu Santo El amor Dice El Señor Poniéndonos Un ejemplo Nuestro Maestro Nuestro Señor Este texto Lo dio Cristo Él mismo Llevó esta enseñanza Dijo Yo soy la vida Verdadera Dijo el Señor Y mi Padre El labrador Jehová Es el labrador Y dijo Todo pámpano Que en mí no lleva Fruto Lo quitará Por eso siempre Les repito Y no me cansaré De decirles A ustedes Para que usted Lo recibe Para que usted Lo entienda Y para que usted Lo acepte La Biblia No es difícil Nosotros Somos los sinvergüenzas Que la hacemos Disque difícil Para burlarnos Y no obedecerla Gloria al Señor Jesucristo Yo soy la vida Verdadera Dijo el Señor Comparándose Con una planta Con una planta De uvas Yo soy la vida Verdadera Dijo mi Señor Mi Padre Es el labrador El que la cuida Él es el labrador Y dice Todo pámpano Que son esos tallitos Esos tallitos Esas ramitas pequeñas Donde nacen Los gajos De uva Y esos pámpanos Está diciendo Él que somos nosotros Nosotros Donde tienen que nacer Las uvas Y él es la vida El tronco Y es Dice aquí Yo soy la vida Verdadera Porque hay muchas falsas Muchas Doctrinas Falsas Doctrinas de demonio Hay cantidades Hay algunas muy parecidas Al Evangelio Yo soy la vida Verdadera Y mi Padre El labrador Todo pámpano Todo tallito Que en mí En él En Cristo No lleva fruto Lo quitará Y todo aquel Que lleva fruto Lo limpiará Mira el proceso Mira el proceso Llegamos a Cristo Dice el Señor Bienvenido Hijo Bienvenido A la vid Bienvenido Por eso El mundo entero Puede venir al Señor Son muchos Los llamados Pero quien produce Pero quien produce El fruto Esta es la clave Hermano Dice el Señor Aquí está la vid Verdadera Soy yo Y ustedes Vengan a mí Y ustedes son Los pámpanos Son los tallos De mí Por eso Somos el cuerpo Y él es la cabeza Pero El que no lleve fruto Lo quitará Pero el que lleve fruto Lo limpiará Para que lleve Más fruto Aleluya Y que es el fruto Lo hemos venido estudiando La parte más importante Del fruto del Espíritu Es el amor Llegamos cinco clases En él Nos amamos Odiamos Nos cumplimos Maldecimos A la compañera Al compañero Eso decimos Hermano Que no le decimos Vete Vete No te quiero ver más Vete de aquí Y que somos pueblo De Dios Hemos la mujer Por allá Escondidita La otra Y hacemos Locuras Hermano Dice el Señor Donde está el fruto Tú crees mío Y nos justificamos Dice nuestras debilidades Porque dice el Señor Entonces diga El débil fuerte soy Porque él no es débil Él se hizo débil Pero él está en gloria Y está con nosotros Y nos ha enviado Su espíritu poderoso Aleluya Y a pesar de todas Sus debilidades El Señor Cuando se hizo humano No falló Hermano Porque a eso vino Hablando de ejemplo En su carne En la carne humana Que si es posible Entonces pueblo ¿Qué excusa tenemos? Ninguna La excusa es la dureza La excusa Realmente es que amamos La culebra Más que a Dios Hermano Sí Señor Porque esto es una cuestión De amor Así de sencillo Amamos más las tinieblas Que la luz Y no venimos a la luz Para que nuestras obras No sean reprendidas Porque amamos Esas obras Malignas Que Satanás Nos ha enseñado Desde el principio Y por eso no podemos Predicar la palabra Con libertad Porque el pueblo Se zarandea Se enoja Se van Que ya no vuelvo ¿Qué cuento hermano? Písele la cabeza A la culebra Písesela Písesela Si esos pensamientos Llegan Reprendalos Reprendalos Lavémonos Con la sangre Del Señor Hermano Y digamos Al diablo Que él es padre De mentiras Reprendamos Al diablo Y aún reprendamos Nuestra mente Perversa Si va en contravía Porque conocemos La palabra Que es derecho Y que es torcido Hermano Y vienen los dardos Vienen los dardos Vienen los pensamientos Pero Yo sé Que necesito Producir fruto Y sé Que a pesar que lo produzca Necesito que Dios Me limpie Más Más Porque aún hay cosas Siempre las van a ver Pero él me está limpiando Por eso el que produce fruto Dios lo limpia Pero el que no produce Dios lo corta Lo corta De la vida Bendito es el Señor Dale la gloria Fruto hermano Nosotros no vivimos Para los hombres Vivimos para Dios Y con los hombres Hacemos lo que Dios Nos pide Que hagamos Amarlos Ahí soportamos Las cosas Las crisis Vamos a ver Cómo manejamos esto Porque no podemos Hacer locuras Por emociones Que porque me salté Que porque me enojé No hermano Dios está ahí Y si acaso Si acaso Nos enojamos Y fallamos Enseguida Al segundo Al minuto Perdóname 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 Vamos y pedimos perdón Buscamos enseguida La medicina Pero que un mes Enojado Que dos meses Que tres meses Que es que yo no me hablo Con mi mujer Hace quince días Es que ya No me gusta Lo de Dios Y empezamos a buscar La mentira En otro lugar Para que nos satisfagan Con palabras Que agraden Nuestros corazones No hermano No hermano El evangelio Es como un martillo Que quebranta La piedra Aleluya El evangelio Es como clavos Que incan Hermano El evangelio Es Cristo Mire cuánto Sufrimiento Para enseñarnos Y traernos Esta verdad Y nosotros Estamos aquí Todavía ¿Qué queremos? Que nos complazcan Y condenarnos O que Dios Nos enseñe La verdad Y creamos en ella Y la pongamos Por obra Y alcancemos La vida eterna Y todo esto Un día se olvide Que no vamos a acordar Más de esta tierra Vamos a estar en gloria Con él un día Para siempre Aleluya Yo soy la verdadera Mi padre es labrador Todo pámpano Que en mí no lleva fruto Lo quitará Lo quita el Señor O sea Hermano Si yo estoy en Dios Acerté a Cristo Vine ya Estoy acertando Estoy viniendo Pero no produzco fruto No cambio No amo Aborrezco la palabra Aborrezco el consejo No me gustó Eso no me gustó Eso no me cayó Bien Me van a cortar Hermano ¿Sabes qué significa? Que no voy a sentir Más ánimo Para volver Y quiero de pronto Volver Y no puedo volver No puedo Vengo de pronto A un culto Que me invitan Y ya No le paro bola Me siento fuera Así de sencillo Hermano ¿Y sabes qué significa? Corte Eso es lo que dice La palabra Porque no podemos Tener por inmunda La sangre de Jesucristo Él nos ha dado Una oportunidad Como les dije Esta mañana Por amor al Señor La última Esta es la última Esta es la última oportunidad Para la humanidad Para la humanidad entera Para mí también La última Después de Cristo No hay más oportunidades Esta es la oportunidad Mucha gente Está diciendo Que del infierno Lo pueden sacar Con un rezo Con una manda Con aprender una vela Hermano Ni que te compres Una fábrica de velas Y que reces día y noche Hermano Por los que están allá No saldrán Sino para el juicio eterno Para el lago del juego Dice la palabra Entonces la oportunidad Es esta Esta Que con sinceridad Con respeto Con amor Crea hermano Y empieza a producir Frutos Para que Él Me siga limpiando Bendito es Él Aleluya Si Señor Es Él quien nos limpia Y como nos limpia Usted lo ha estudiado Lo hemos estudiado Lo hemos enseñado A través de la verdad La palabra Limpia Su sangre me limpió De mis pecados viejos Porque el día Que vine a Él Y creí Me limpió Todos mis pecados Me los perdonó Pero hermano Yo sigo Teniendo raíces En mi corazón Mi carne Está viciada Del pecado Cosas Que amábamos O que quizás Amamos todavía De allá Hermano Aunque no las practiquemos Están ahí Pero viene la palabra La palabra Y el espíritu Y como estoy produciendo frutos Él me limpia ¿Qué quiere decir? Que me liberta Me quita las ataduras Me rompe las cadenas Me auxilia Para que yo produzca Más frutos Aleluya Un proceso Pero la gente Quiere Pastor Ore por mí Aquí le traigo El endemoniado Ore por el endemoniado Para que sea libre Cuántas veces No lo hemos hecho Y son libres Y son libres Y se bajan Y no vuelven Nunca más ¿A qué ha pasado? Vienen al año Los dos años Otra vez Endemoniado Hermano A que oremos Por ello Para que sean libres No seamos hipócritas Así no funciona Y Dios por su misericordia Hasta lo hace Para que no tengamos Escusa el día De la condenación Señor Pero cuál es el asunto Que yo produzca Frutos Que me congregue Que empiece a preguntar Cómo es la cosa Enséñame Señor Mírame Mi rey Aplícame Ayúdame Señor Libértame Y empieza a estar Contento contigo Y empieza tú A producir tu fruto A su tiempo Y empieza el Señor A limpiarte A limpiarte Y un día Vas a tener paz Un día Vas a tener gozo Un día Vas a tener La alegría Que nunca Has tenido Aleluya Un día Vamos a amar De verdad Bendito es Él Eso es Eso es Iglesia ¿Dónde está el fruto? ¿Dónde está el fruto? El fruto No es la apariencia El fruto Lo va a ver Dios Hermano Y aún es visible Por los hombres También Si no hay fruto No hay nada Las emociones Son una cosa Diferente Una emoción Dice Ay Señor Ahora sí Te voy a buscar Ahora sí Ahora sí Señor Y en la emoción Se fuerza Y dice Ay cuántas cosas Hermosas Y hasta las dice De corazón Yo no creo Que el apóstol Haya mentido El apóstol Pedro Haya dicho Señor Yo no te negaré Y que es una mentira Camuslada No lo dijo de corazón Yo no te negaré Pero no tenía el fruto Todavía Y lo negó Y a veces nosotros De corazón decimos Señor Te voy a seguir Pero el fruto Hay que producirlo Para que Él me siga Limpiando Pero pastor Yo tengo hace años Eso en mi corazón Y no se ha podido quitar Porque no te ha limpiado El Señor Porque no Has producido fruto Y aquí quiero hacer Un pequeño paréntesis Para todos nuestros hermanos Que nos escuchan En toda la tierra Y para ustedes también Un pequeño paréntesis Quiero aprovechar esto Y es una pregunta ¿Qué fruto produzco Cuando apenas estoy comenzando Para que Dios Me siga limpiando Y pueda producir Otros frutos Más hermosos Como el amor Como amar A Dios Y a mi hermano Es una pregunta Porque Él dice Si yo produzco fruto Me limpia Me quita el odio ¿Cómo entro yo Allá en el corazón A sacar el odio? Difícil Eso no lo hace nadie Ni la terapia De nadie Eso no funciona El hombre no es capaz Pero Dios Si puede Y Él dice Que si yo produzco Fruto me limpia ¿Qué fruto Tengo que producir Cuando estoy nuevo Y no conozco mucho Y apenas estoy comenzando? Es una pregunta ¿Para qué? Ese fruto Que estoy produciendo Agrade a mi Rey Y Él comience A limpiarme Allá donde yo no puedo La respuesta es sencilla Lo ¿Qué hacemos nosotros? Lo que nosotros Podemos hacer ¿Puedo yo bajar Las escaleras? Gracias a Dios Todavía las puedo bajar Llegará el tiempo Que quizá con un bastón Tengo que subirla Y bajarla Pero todavía Las puedo bajar Camino y las bajo Las escaleras ¿Puedo venir al culto? Claro que puedo venir Hermanos Podemos venir al culto Gloria al Señor Levantemos las manos Las levantamos Aleluya Vamos a alabar al Señor Lo hacemos ¿Vamos a orar? Vamos a orar un ratico Muchas cosas Podemos hacer ¿Pero las hacemos? No Porque decimos Y estos dicen Los religiosos Que no quieren convertirse Que la santidad Es por dentro En otras palabras Porque le estoy hablando En parábolas Lo único que usted y yo Podemos hacer Cuando venimos A congregarnos Y queremos comenzar A producir fruto Es hacer Lo que usted y yo Podemos hacer Que nada tiene que ver Con cosas espirituales Sino con cosas naturales Que hacemos Por fe Un ejemplo Sencillo El más sencillo El más sencillo De todos Vístete así Quítate esto Ponte esto No lo hacemos Porque eso no es así Es que yo pienso Es que yo creo ¿Quién dijo? Quédate con ¿Tú quién dijo? Quédate con Tú yo pienso Y quédate con Tus demonios Porque Dios jamás Te va a limpiar De verdad Y esa es la razón Por la cual Muchos Después de estar Disque caminando Se apartan Porque nunca Se han querido Convertir Al Señor Porque aunque yo haga Aunque yo haga Lo que me corresponde A mí Como quitarme algo Y ponerme otra cosa No es suficiente Porque Él necesita Limpiarme Donde yo no llego Entonces ¿Qué pasa si yo no hago Lo que me corresponde A mí? No me limpia Sigo atado A la lujuria A mostrarme Al narcisismo A la vanidad Al engaño Del mundo Y por eso Hay muchos creyentes Que nunca Se han convertido En el fondo Y aborrecen Esta doctrina La aborrecen Porque nos llaman Hasta legalistas Ese es el cuento ¿Cómo vamos a producir El fruto? Para que Él nos siga Limpiando Si no Somos nuevos ¿Qué nos dice el Señor? Ven a la iglesia Congrégate Ven al culto Ven Quítate esto Ponte esto Mira déjate Creer el cabello Mujero Hombre vístete Como un macho Como un hombre De verdad Hermano mío Mira deja Sus pantaloncitos Afeminados Cambia Y así es hermano No ese es el pastor Ese es el pastor Que está viejo Y tiene su cuento En la cabeza Si en la cabeza Tengo a mi Cristo Aleluya Alábalo Y nos enojamos Y esto no lo queremos enseñar Porque la gente se zarandea Pues esta es la palabra Júzguela Órela al Señor Y juzgue Sí Señor Ahí está feliz Felicia Y yo ni lo sabía Esta semana me lo dijo Felicia La cuñada Que recién convertida Iba en Holanda Caminando con su pantalón Porque ella decía ¿Cuál pantalón? Ese es cuento Y vino el Señor Es una experiencia Le quitó el pantalón Y se lo transformó Inmediatamente En una falda Y le dijo al Señor Así es que te quiero Alábalo Aleluya Pero no Como hay teólogos Que tienen sus opiniones Y como hay hombres Muy letrados Que tienen otras opiniones Entonces estas cosas Hay que dejarlas enterradas No hermano No pueblo No Y por eso No somos limpios Y por eso andamos De que un añito Y a los dos años torcidos Y no que ahora No sé qué me pasó Fue que yo estaba apartado Cuento No tenemos fruto Y muchas veces Hasta tijeras Nos han dado Si producimos el fruto Él nos limpia ¿Y qué nos limpia? ¿Qué es limpiarnos en el fondo? Quitar lo que tenemos adentro Yo creo que mi esposa Jamás se puede poner Una Volver a ponerse Las vestiduras Que se ponía antes Creo que no No le nace No puede Y es que no puede Aunque quiera Ya no puede No siente Yo creo que yo no puedo ir A sentarme a una mesa A tomarme un trago de ron No yo es ¿Qué voy a hacer eso ya? Pero al principio Me costaba Hasta recordaba Ya ¿Quién me limpió? ¿Quién llegó allá? Y me arrancó esos deseos Así funciona Produzcamos lo que nos toca a nosotros Y Él hará Lo que yo no puedo Lo que tú no puedes ¿Eh? Esa es el fruto ¿Eh? Mira el palito El palito de níspero El palito de níspero Hermano Es produce No se sabe ni cómo Usted lo siembra Pasan los años Y empieza a sacar el fruto De la tierra ¿Qué hay en la tierra? Uno saca níspero El otro saca mango El otro saca papaya Y todo eso ¿Quién lo hará? ¿El palo? ¿O el que le dijo al palo Produzca fruto de su género Según su especie? Es Él Hermano Es Él Aleluya Es Él Y nosotros somos árboles También Y Dios quiere que produzcamos frutos Pero con la diferencia Que tenemos una libertad Un libre albedrío Para decir sí O no Y no nos queremos convertir Buscamos excusas Que la sociedad Que la cultura Que la costumbre Que mi mamá me crió Que yo vengo de un lugar así Cuento mentira del diablo Nieguémonos Neguémonos Y vamos a producir el fruto Vamos a producir el fruto Todo pámpano que vino Lleva fruto Lo quitará Y todo aquel que lleva fruto Lo limpiará Para que lleve Más fruto ¿Si ves? Dios empieza a limpiarme Ya no tengo hermano Ya tengo paz Ya tengo tranquilidad Ya tengo alegría Vienen los problemas Porque los problemas siguen Pero usted pacientemente Mira, examina ahora Y buscamos la solución Y si no hay solución Pues gloria a Dios ¿Para qué nos vamos a preocupar Si no hay solución? Y si hay solución Pues gloria al Señor Pero en el fondo Todo tiene solución Porque Dios es la solución De todas las cosas Aún la muerte tiene solución Santo es el fruto hermano El fruto ¿Cómo vamos a llegar a amar Si no hemos aceptado Sus reglas? Todavía quiero conservar Mis costumbres Todavía quiero conservar Mis hábitos ¿Cómo vamos a amarle? Si Él dice No me has creído ¿Cómo quieres que te siga limpiando? Si no me has creído Ese es el problema Iglesia Y dice Ya vosotros estáis limpios Por la palabra que Os he hablado Y dice Permaneced en mí Y yo en vosotros Y dice Como el pámpano No puede llevar fruto Por sí mismo Si no permanece en la vida Así tampoco vosotros Si no permaneceis en mí Está diciendo el Señor Mira Mira Yo lo he recibido Yo lo he aceptado Pero Te digo Así como El tallo En la mata No produce fruto Si no permanece en la matica En el árbol Así igual vosotros Si ustedes no permanecen en mí No pueden producir fruto En otras palabras Está diciendo Dios Yo soy Quien los hago producir fruto A ustedes Si permanecen en mí Señor Santo Entonces la pregunta es obvia ¿Cómo permanezco en Él? ¿Cómo permanezco en Él? Ya estamos en Él Porque creímos Él nos aceptó Sin fruto Solamente nos perdonó Lo viejo Pero estamos ahí Pegaditos hermanos Estamos ahí ¿Y qué hace el Señor? Isaías capítulo 5 Ahí está explicado Nos limpia Nos despedrega Hermano Nos envía la lluvita a tiempo El consejo Allí nos va hablando Nos revela Nos da visiones Nos da sueños Nos habla por el Espíritu Por la palabra Nos aconseja ¿Y qué hacemos nosotros? Seguimos permaneciendo Decimos Señor amén Ayúdame Aquí no puedo Pero ayúdame Señor ayúdame Anímame Señor Dame fuerza Señor Y oramos Y estamos ahí Pegados ahí Y entonces el Señor Va haciendo su trabajo ¿Cuál es? De ayudarnos a producir El fruto que no podemos Pero yo cierro mi corazón Y digo No que va Hoy no voy Ya hoy me cansé Ahora voy a usar el coronavirus Para nunca más volver al templo No, no, no Ya hermano mío O sea fue aquel día Que estaba en crisis Que estaba pidiendo Pero ya no Ya no Dios dice Sin mí nada podéis hacer No sacude iglesia No sacude el Señor Eso también sucede Cuando, cuando no Producimos el fruto Cuando endurecemos Nuestros corazones Pero si creemos en Él Y permanecemos en Él Hermano El fruto viene Porque viene Viene porque viene Sí Señor Así como cuando se siembra La matica de arroz Y usted la cuida La tierra está bien Usted le echa el agua Viene el sol Y usted la cuidó bien La espiga viene Porque viene No se sabe ni cómo Pasa el día Pasa la noche Y nace Y la espiga Porque la da Porque la matica Permaneció cuidadita Como es En Cristo Estamos cuidados Estamos protegidos En Cristo Tenemos El auxilio La ayuda De su Espíritu Santo Para producir Fruto Alabado sea el Señor Por eso dice el Señor El pámpano No puede llevar fruto Por sí mismo No puede Si no permanece en mí Hermano La clave está Cristo La palabra Escucharla A ver cómo es Explíquenme Preguntar Cómo es esto Pastor Orarle al Señor Señor Explícame aquí Ayúdame No te entendí bien aquí Esa es la clave Hermano Y usted Va sintiendo una alegría Va sintiendo un gozo Hermano Y cuando viene a ver Oiga Pero ese problema Tranquilo Ese es el Señor Vamos a orar Vamos a orar Tranquilo Usted reposa Porque el reposo Es Cristo El reposo Es que Dios Tiene En ti Te da la paz Te da el gozo Te da la alegría Usted duerme tranquilo Usted no se siente Perseguido Aunque el enemigo Te diga Te vamos a hacer Esto Y esto Y esto Usted dice Si Dios Lo permite Alabados Al Señor Aleluya Dale la gloria Al que vive Que lindo Es el Señor Hermano Fruto Pueblo Necesitamos Fruto Del Espíritu Santo En abundancia Hermano En abundancia Yo tengo dos historias Que nunca se me han olvidado Cuando era un niño Quizás un adolescente Había en el jardín De mi casa Un árbol De toronja De esa naranja Que es grandota Toronja Viejo ya Estaba hasta mojoso De lo viejo Tenía ramas grandes Digo un árbol Porque había crecido Tremendo Tenía muchos años Y nunca Había dado Ni siquiera Una toronjita Ni una flor Siquiera Nada Sabíamos que era Toronja por las hojas Porque decía Mi abuela Que era toronja Pero Nada Y un día Dijo mi abuelo Yo recuerdo esto Lo dijo Yo lo escuché Corten ese árbol Para que Está ahí Eso no sirve Es macho Córtenlo Y no pasó nada Hermano Y empezó ese árbol A producir flores Y enseguida Empezó a tirar Toronja Que las ramas Se partían O sea que la toronja Es grande y pesa Las ramas Se partían Eso no se lo comía Nadie La cantidad De toronja Que empezó A parir el árbol Cuando escuchó La amenaza Del abuelo Aleluya Señor Santo Yo no sé Si era que el Señor Me quería enseñar algo Porque creo que Nadie se acuerde De esa historia Pero yo me acuerdo Y la Biblia dice Que el que no produzca Hermano Córtenlo Para que Malutiliza la tierra Y aquí en la iglesia Pasó algo parecido Allá a la entrada Hay un palo de mamón De mamoncillo Mamón Grande El que está allá Donde usted pone Las motos Y los carros Viejo Cuando llegamos aquí Estaba grande El que está allá Uno que está dobladito Así Nada Mamón macho Y un día dije yo Vamos a cortarlo Vamos a cortar Ese palo de mamón Hermano Que eso no sirve Para nada Y el palo de mamón Empezó a parir mamón Que todos los mamones Que pare Son mello Son dobles Dobles Aleluya Dale la gloria Al Rey Santo Esa se la aprendió El abuelo Pero ya Jehová Nos las ha enseñado El hermano Fruto Fruto Dígale al palo Que está en su casa Bueno Hijo Bueno hija Ya está bueno La tiene fácil Todos los días Chévere Quiero ver el fruto O se acaba Santo Jehová Alaba el Rey Alaba lo que él está vivo Bendito es el Señor Dios quiere una iglesia Que produzca fruto Dignos de arrepentimiento Para limpiarla más Y para que su gloria Sea mayor Porque la gloria del Padre Es que nosotros Llevemos mucho fruto Aleluya Esa es la gloria de Dios Que llevemos mucho fruto Pero para ello Tenemos que comenzar A producir fruto Para que nos siga limpiando Para que nos limpie Para que nos limpie Para que nos auxilie Aleluya Bendito Señor Gracias mi Rey Alábalo hermano Alaba al Rey 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 Alabemos al que vive Por los siglos Alabados al Señor Hermoso es Dios hermano Esto es preciso Iglesia Esto es preciso Necesitamos cambiar Ese es el fruto Cambiar Ama a tu mujer Ama a tu marido Ama a lo del Señor Ama a tu hermano Ama a tu enemigo Amemos hermano Oremos por todos Los que están en casa Por los que no quieren venir Oremos por ellos Vamos a orar por ellos Vamos a amarlos Vamos a llamarlos Vamos a decirles Te estamos esperando Tenemos que dar oportunidades Dios nos las ha dado Nosotros cuantas veces Fruto iglesia Fruto Y no vamos a pecar No vamos a practicar El pecado No vamos a fornicar No vamos a practicar No vamos a practicar La mentira Vamos a apartarnos Del pecado Ese es el fruto Apartarme de lo malo Apartarme del engaño Del diablo De la vanidad Oh de la lujuria Apartarme Me tengo que apartar Mi mirada tiene que estar Puesta en mi mujer No en otra El corazón de pronto Pida nada Para acá A mi mujer Usted mira a su marido Usted mira a su mujer No podemos mirar A otro pueblo Ese es el fruto Iglesia Y si el corazón Tira para allá Hermano Búscalo Auxilio Búscalo pronto Pronto Para que Dios Te limpie Y te liberte Y te auxilie Porque necesitamos Producir Mucho fruto Mucho fruto Iglesia El evangelio Poder Iglesia Poder De Dios Hermano Para cambiarnos Para transformar Nuestra vida Para cambiar Nuestras mentes Para transformar Nuestros pensamientos Nuestro corazón Nuestro andar Hermano Para podernos levantar Todas las mañanas Contentos Y agradecidos No amargados Y aburridos Hermano Para que los demonios Se vayan De nuestras casas La bendición De Dios En nuestros hogares Su presencia Su presencia Bendito es el Rey Y allí estará el Señor Gracias al fruto Que tú y yo Damos por el Espíritu Santo Si Señor El pámpano No puede llevar fruto Por sí mismo Si no permanece En la vida Nosotros no podemos Producir fruto Si no permanecemos En Cristo Y permanecer en Cristo Significa obedecerle Y como no podemos Muchas cosas Muy difíciles Para nosotros Que son espirituales Que son difíciles Como el amar Como todas esas cosas Que son casi abstractas Entonces hacemos lo que podemos Y al ver Dios Que hacemos lo que podemos Está diciendo el Señor Me está creyendo Está produciendo lo que puede Yo haré producir Lo que no puede Y nos limpia Nos quita esas cadenas Nos quita esas ataduras Y empezamos a ser diferentes Y decimos Oiga Pero como así Que yo antes Sentía este rencor Y ya aguanto Antes hacía esto Y ya no lo hago Señor Gracias Y nos damos cuenta Claro que nos damos cuenta Porque Él está haciendo La obra La que hace el alfarero Él es El Señor Quien cuida A la vida Hermano Y a los pámpanos Es Él El labrador Entiéndanlo Bendito es Dios Dice Versículo 5 15-5 De Juan Yo soy la vida Repite nuevamente Y vosotros los pámpanos El que permanece en mí Y yo en él Este lleva mucho fruto Entonces pregunto Pregunto ¿Por qué Han pasado Tantos años Y hay mucho pueblo Que no ha podido cambiar O sea No tiene fruto Todavía las peleas En los hogares Todavía las maldiciones Todavía todas esas batallas En manos Impresionantes ¿Por qué? Si Dios dice Que si permanecemos en Él Y Él en nosotros Vamos a producir Mucho fruto Que es preciso Lo contrario De lo que quizás Estamos viviendo ¿Por qué? La respuesta es obvia Porque no hemos Permanecido En Él Si ve que es sencillo ¿Qué significa esto? Que estamos viviendo Un evangelio De apariencia Ahí está Y mientras Y mientras estamos viviendo Un evangelio De apariencia No está pasando Nada ¿De qué sirve La apariencia? ¿De qué sirve La apariencia? No puede ser En estos días En estos días Me caí Y me golpeé La frente Y me rompí El cuero un poco Y se me llenó Eso de tierra Yo no lo limpié Fui en el médico Y el médico cogió Una enfermera Cogió y me arrancaba Toda esa tierra Y me limpió Así sin anestesia Y sin nada Y me iba limpiando Y me dolía Yo apenas que apretaba Los dientes y oraba Y me arrancó Toda esa tierra Y me limpió Todo eso Porque duele Y yo le decía Que no quede nada Límpime bien eso Porque si me cocen Con esos sucios Voy a tener problemas Claro Y me limpió Y dolía Pero me limpió Dejémonos limpiar Hermano Dejémonos limpiar El malón que no suela Y dile al Señor Sígueme limpiando Señor Sígueme quitando Lo que estorba Lo que amo Síguelo haciendo Porque quiero ser Tuyo Señor Quiero producir Fruto para ti Señor Quiero cambiar Mi vida Señor Y vea Ya Cuántos días pasaron Nada A los ocho días Ya no tenía Casi que nada Cuántos años Necesitamos Para que Dios Nos limpie Quizás toda la vida Pero Él Está Y ha comenzado El trabajo No se lo impidas Dile Señor Aquí Señor Aquí no has visto Señor Aquí también Señor Aquí también Señor Aquí también mi Rey Y aquí Jehová Aleluya Límpiame Límpiame Como dijo Pedro Lávame todo Señor Todo Bendito es Él Aleluya No endurezcamos Nuestros corazones Pueblo amado Vamos a dejar Que el Señor Trabaje Nuestros corazones Porque necesitamos Cambiar Ese es el fruto Que cambiemos Hermano Que cambiemos La mujer está soltera Tiene que esperar En el Señor Un hijo de Dios Convertido Ella también Orarle al Señor Pero no en el acelere No en la locura El varón está soltero Igual Pero en el Señor Déjese guiar Del Espíritu Santo Oremos Busque esa mujer Que esté convertida Igual a usted Ese es el fruto Lo leímos Gálatas 5.22 Paciencia No la hemos estudiado Todavía Paciencia Que esperar en Dios Hay que ver A quien miramos Pero no hermano Caminamos Es en las emociones Es nuestra carne De emociones Y así podemos fallar Porque los pensamientos Nuestros De nuestra carne No son los pensamientos De Dios Alabado sea Él Santo es Él Yo soy la vida Vosotros los pámpanos El que permanece en mí Yo en Él Este lleva mucho fruto Porque separados de mí Nada podéis hacer El que en mí no permanece Será echado fuera El que en mí no permanece Será echado fuera Como pámpano Y se secará Y lo sacarán Perdón Y lo recogen Y los echan en el juego Y arden O sea que el que no permanece En Dios El que no cumple El que no obedece A pesar que está allí Es echado fuera Se seca Y es quemado Significa el infierno Toca hermano El fruto es la clave Dice Si permaneces en mí Y mis palabras Permanecen en vosotros Mire la bendición Pedir todo lo que queréis Y os será hecho Ay hermano Por eso es que Si estamos produciendo fruto Nuestra oración es válida Nuestra oración la escucha El Señor Nuestras oraciones hermanos Son una gran bendición Porque estamos agradando Al Señor Y Él nos escucha Él nos escucha Y nos responde Naturalmente De acuerdo a su santa palabra Pero nos responde Bendito es el Señor Jesucristo Alabado sea su nombre Santo 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 Adoremos al Rey hermano Y en esto Es glorificado Mi Padre Dijo el Señor Jesús En que llevéis Mucho fruto Y seáis así Mis discípulos Pueblo Amados hermanos Que nos escuchan Esa es nuestra tarea Hermano No impedirle A Dios Su Espíritu Que nos ayuda A producir el fruto Ahora con el problema Del coronavirus Cuantos enfermos Hermano Las clínicas Y todos ellos Los creyentes Señor Aquí estoy Señor Lo que tú digas Señor Aquí en esa batalla Pero confiando en Dios Hermano Porque eso es El fruto Hermano La paz La tranquilidad Aún en la adversidad Hermano Ninguno Maldijo Ninguno dijo No yo estoy ¿Por qué? ¿Dónde está Dios? ¿Qué me está yo? Nada Confiando Confiando Y confiando Fruto Lo necesitamos Amado pueblo Es un comienzo Pequeño Muy pequeño La fe Como un granito De mostaza Pero es un final Muy glorioso Hermano Santo Vamos a ponernos De pie Vamos a ponernos De pie Bendito sea el Señor Jesús Vamos a ponernos De pie Vamos a darle Gracias a nuestro Señor Dispón tu corazón Allí Donde tú estás En tu hogar En tu casa En cualquier rincón De esta tierra Dispón tu corazón Amado hermano Que nos escucha Dispónlo Y aquellos Que nunca Han aceptado Al Señor Jesucristo Y quieren aceptarlos En esta noche Levanten sus manos Y repitan conmigo Esta oración Que es sencilla Repítala con fe Con sinceridad Y todos esos pecados Todas esas iniquidades Hasta este día Serán borradas Con la sangre de Cristo Y a partir de hoy Con esfuerzo Con sinceridad Con amor Dios a través De su Espíritu Santo Nos va a ayudar A producir el fruto Para que Él Nos siga limpiando En otras cosas Que tenemos En nuestros corazones Vamos a hacer Esa oración Repítala Aquellos que nunca Han aceptado a Cristo Diga Padre Padre que estás En los cielos Te pido Te pido en el nombre De Jesús Que me perdones De todas mis iniquidades De todos mis pecados Padre mío Yo reconozco Que Cristo Jesús Es mi Salvador Y mi Redentor Padre te suplico Que me laves Con su sangre Que derramó por mí En la cruz del Calvario Y escribas mi nombre En el libro de la vida Y no lo borres nunca Señor Haz de mi vida Lo que tú quieras Pero ayúdame A estar limpio Delante de ti Y a producir fruto En abundancia Para ti Señor Amén Voy a orar Por las personas Que hicieron la oración Bendito Señor Gracias mi Rey Gracias Papá Por todos aquellos Que han creído hoy A tu palabra Y se han acercado hoy A tu trono Señor A pedir perdón Y aceptar a Cristo Como su único Salvador Y Redentor Te pido mi Rey Que los ayudes Que los bendiga Que hoy sea una vida nueva Para cada uno de ellos Señor Y tu presencia Esté con ellos Donde ellos estén Mi Rey Usted los bendiga Y usted los auxilia Señor Y escuche también Sus oraciones Por sus hijos Por sus familiares Por sus seres queridos Y por todos aquellos Señor Que ellos imploren Misericordia Padre mío Porque Padre amado Se han acercado a ti Confiando En tu gran misericordia Señor Bendícelos Y auxílialos Mi Rey En el nombre de Jesús Amén Levanta esas manos hermano Levántalas Y dale gracias al Señor Démosle gracias a Él Y vamos a decir En nuestro corazón Allá delante Del trono de Dios Señor Vamos a producir Ese fruto Porque te vamos A agradar A ti Señor Ayúdanos En nuestra fe Que crezca Que avancemos En ella Señor Que no dudemos Jamás de tu palabra Quita toda ignorancia Quita toda dureza A nos libre Para tu gloria Para tu alabanza Señor Para llevar Mucho fruto Mi Rey Para que nuestro Padre Sea glorificado en ello Mi Padre amado Gracias Gracias Señor Dele gracias a Él hermano Dele gracias al Rey Y proponte Iglesia Aquí está la palabra Que el Señor te ha enseñado Recíbela en tu corazón hoy Y el Señor mismo Te va a ayudar Nos seguirá ayudando A producir ese fruto Que Él está esperando De cada uno de nosotros Para que nuestra vida Tenga paz Para que nuestra vida Tenga alegría Y gozo Para que nuestra vida Sea de bendición Aún para otros Créelo en tu corazón Créelo Reprende la amargura Reprende la tristeza Dios te va a ayudar Si producimos Él nos va a seguir Limpiando Libertando De las cautividades Libertando De las enfermedades Supuestas Libertándonos De las cadenas De hechicería Libertándonos De la amargura Él lo va Seguir haciendo Alabado Señor Gracias papá Gracias Señor En tus manos Estamos todos nosotros Porque somos tu pueblo Los que usted nos ha lavado Con su preciosa sangre Gracias mi Rey Bendito sea tu santo nombre Amén Y amén El Señor los bendiga El Señor los guarde Un fuerte abrazo Para todos nuestros hermanos Que nos escuchan Por estos medios Bendiciones queridos hermanos Que tengan Una feliz semana Y estaremos siempre atentos A las enseñanzas Que nos trae el Señor Por estos medios En Dios fuente de poder Donde enseñamos gracias al Señor Y por su gran misericordia Una sana doctrina Bendito sea el Señor Que es el Evangelio Que nos trajo el Señor Jesucristo Abramos nuestro corazón Para entender estas cosas Y dispongámonos Para cumplirlas Cada uno de nosotros Bendiciones Un abrazo Virtual para todos Y un abrazo Para ustedes también Bendito sea el Señor Dios los bendiga Dios los guarde Salúdense Toda la gloria Para nuestro Rey Rendidos delante de ti Mi Dios Hablamos Señor Queremos escuchar tu voz Si Jesús viniera hoy ¿Qué cuenta le irías a dar? Si viniera hoy por su pueblo Y tú preparado no estás Si sigues viviendo así Aqueno a su voluntad Tu llorar va a ser en vano Si el bien y tú listo no estás Tu llorar va a ser en vano Si el bien y tú listo no estás Búscale Búscale ahora que hay tiempo No desperdicies tu tiempo Porque mañana tarde serás Búscale Búscale ahora que hay tiempo No desperdicies tu tiempo Porque mañana tarde serás Búscale Búscale Te aseguro que te irá muy bien Si le buscas hoy Cuéntate darás De que se vive más seguro con él Oh, te adoramos Rey Recibe la adoración Señor Dime qué es lo que te detiene Para entregarle tu vida a él Lo que sea que él lo entiende Porque él vino y fue humano también Porque él vino y fue humano también Si le buscas hoy en la vida a él Si le buscas hoy en la vida a él No desperdicies tu tiempo Se le buscas hoy en la vida a él No desperdicies tu tiempo Si le buscas hoy en la vida a él Y no pienso